¡Paa! ¡Que no quiero! Vamos Larry, dale una mano a tu viejo padre. No puedo estar contratando jefes para todas mis aeronaves. No con tu madre quitándome todo en pensiones infantiles. Siempre nos haces trabajar cada fin de semana que pasamos contigo y siempre nos termina golpeando Mario. ¡Siempre igual! ¡Ey! No. No fuiste a contarle eso a tu madre, ¿verdad? Tú te caíste por unas escaleras, ¿recuerdas? ¡Mamá nunca nos ha obligado a trabajar! Pues tu mamá los está convirtiendo en un montón de niños mimados. Yo trato de enseñarte el valor de un día de trabajo honesto. Así que toma esta varita mágica y aniquila a cualquiera que pase por aquí. Especialmente Mario. ¡Oh! ¿Desearía haberme quedado en casa de mamá? Es mucho mejor que tu loco castillo de dos habitaciones. ¿No puedes conseguir algunas camas? ¡Ya estoy harto de dormir en periódicos! Podría si no estuviera pagando el castillo de tu madre con todas las monedas que yo gano. Secuestrando a las princesas por ahí. Es un trabajo real. ¡Mamá es mucho más divertida que tú! ¡Ey! Yo también puedo ser muy divertido. ¿Recuerdas todas esas carreras con Mario en los karts? ¡Ja! Eso... ¡Eso fue muy divertido! ¡Eh! ¡Sólo llevaste a Bowser Jr. a eso! Porque Bowser Jr. no es un hocicón como tú. Perdón. Perdón. Es el estrés. Ahora tengo que irme, pero diviértete aquí y yo volveré más tarde. ¿Cómo va mi pequeño Koopalink? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, virgencita, yo ya envié la pensión infantil. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Saludos! ¡Le mando un gran saludo a... ¡Gabex, Giovanni Gamer, Doritos Ramírez, Diego Rojas, Luis Fernando Cano, Mr. Mostada Gamer, Grandex Gea, Marto El Rancio, Sebastián Salazar, José Daniel, Mayen y Martín M. Recuerda que si quieres un saludo, solo debes seguir la dinámica de Avellano en los comentarios. Yo soy Ugonze, cuídate mucho, suerte. ¡Gabex, Gamer, Doritos Ramírez!